Bienvenidos, amados oyentes, a su programa de diálogo bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos recordarles que hay un programa donde hacemos un resumen, la emisora lo transmite, los invitamos para que usted la sintonice o también visite la página de la internet www.escolasabatica.cl donde va a encontrar este material. Y algo más, para aprender más acerca de esta experiencia maravillosa de Pedro con los gentiles. Así que están invitados a estas programaciones y a esta página para actuar. Y los audios de toda la semana, como también el del resumen. Exactamente. Y quisiera hacer un paréntesis, dar un saludo cariñoso en forma general, porque muchas personas a veces nos encontramos con ellas y nos dicen, lo escucho todos los días. Y es grato para nosotros saber que hay una audiencia que siempre está presente. Para ahí nos anima, ¿no es cierto?, a seguir adelante con este ministerio. Y aprovechamos también de saludar a todos quienes nos escuchan del extranjero. Gracias a Dios por ello. Y que mandan correos agradeciéndonos y eso nos estimula a permanecer en el aire por varios años. Ya estamos aquí, gracias a Dios. Bien, ¿sabes? Algo interesante que sucedió en la reunión que tuvo Pedro en casa de Cornelio. Y creo que debe haber sido una sorpresa tremenda para Pedro el hecho de que el Espíritu Santo se manifestó allí. No solamente en él, sino en aquellas personas gentiles. Entonces, ahí Pedro, creo que el Señor ya no le dejó ningún motivo como para que Pedro pudiese dudar de que el Señor no hace excepción de personas. Ahora, yo insisto sobre la idea de que quizás tenemos que ponernos un poquito en el ambiente que se estaba viviendo en esa época. El Evangelio estaba recién naciendo. Los judíos estaban siendo intervenidos por, digamos, gobiernos ajenos. Habían sido dispersos, quedaban muy poco. Los mismos gentiles estaban llenos de prejuicios, de idolatría. Es bien complejo la situación. Alguien podría decir de que el Evangelio no estaba naciendo en ese momento. Que el Evangelio venía de tanto tiempo atrás, recordemos Génesis 3.15. Desde allí podríamos decir que partió el Evangelio. Solo que era una nueva forma la que estaba llevando a cabo. Y quizás más que nueva forma, era un colocar el Evangelio tal cual Cristo lo había predicado siempre. Porque de improviso algunos torcieron este Evangelio y hicieron gravoso, especialmente los judíos, para acercarse al Señor, a Jehová. Especialmente en algunas observancias de los mandamientos. Así que todo este entorno era complejo y era muy distinto un judío a un gentil realmente. Y ahora que los gentiles comiencen a entrar a la iglesia, también tiene que haber producido algún trastorno en las mentes de algunas personas. Por eso es que es importante ver que cuando Pedro va y habla junto a Bernabé y comienza a hablar acerca de lo que Dios había hecho con los gentiles. Entonces, Pedro mismo se admiró, yo creo que Bernabé también, le resultó extraordinario. Dice, ellos han recibido el Espíritu Santo igual como nosotros. Así es, fíjate. Son iguales. Ahí tuvieron que reconocer que la misma luz y gloria que se reflejó en los circuncisos judíos, brilló también en el rostro de los incircuncisos gentiles. Entonces, eso, por eso es que Pedro exclama, ahora comprendo, dice él, que Dios no hace acepción de persona. Para él antes había acepción de persona. Los judíos eran. Y el camino para la salvación era en ser judío. Exactamente. Ahora dice, todos pueden ser salvos. Ahora, tenemos que recordar que la sangre de Cristo podía limpiar a todos de toda inmundicia. Y cuando estoy hablando de toda la inmundicia, estoy hablando del pecado. El pecado nos hace inmundos a todos, a todos, por parejo. Pero la sangre de Cristo nos limpia. Ahora, el Espíritu Santo, como habíamos leído y visto, el Espíritu Santo trabajó en Cornelio y también en la vida de Pedro, haciéndolo cambiar la actitud, la forma de mirar a los gentiles. Él había predicado a mucha gente, recuerdas tú que nos habíamos visto, había predicado a mucha gente, se habían convertido personas que no eran judías, quizás a algunos amigos de los judíos, pero llevaron este evangelio a otros lugares. Pero lo interesante es cómo actuó con Pedro puntualmente, actuó de una manera diferente que actuó con Cornelio. En el caso de Pedro, lamentablemente, el incidente, como actuó el Espíritu Santo con él, ha sido tomado de una manera diferente a lo que debe ser aplicado. Pero el mismo texto lo aclara, el lienzo, ¿no es cierto?, con los alimentos de diferentes maneras, para Pedro le resultó chocante, él dice, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer, pero quedó pensando en esto. ¿Por qué el Señor me revela que debo comer todo tipo de alimento porque Él ha limpiado ese alimento? ¿Era el alimento el que Dios había limpiado? Y en ese instante que estaba pensando, ¿qué sucede? Entonces, tocan a la puerta y vienen estos enviados, y ahí se empieza a aclarar para Pedro, no para Cornelio, sino para Pedro, que Dios le había revelado una visión que no debería ser distinto, no debería ser diferencia entre gentiles y judíos, judíos y gentiles, y de hecho él mismo lo dice. Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Cómo lo entendió? La visión. No, Dios no hace excepción de personas entre judíos y gentiles. Y a veces algunos lo aplican a la dieta, pero tenemos que tener cuidado para interpretar la Escritura, darle el sentido realmente que aparece allí. Pero fíjate, creo que en este caso, ni siquiera se necesita hacer ninguna exégesis, no se necesita hacer ninguna investigación tan profunda, porque el texto lo está diciendo. Es el mismo Pedro, si uno lee un poquito más adelante, Pedro dice, el Señor me dijo que a ninguna persona trate de común o inmunda. Entonces, él es el que hace la aclaración. Si uno dijera, mira aquí, no es lo que dijo Pedro, no es lo que le dijeron a Pedro, esto significa esto otro. Si uno quisiera decirlo, alguien también podría acusarlo, no, está a lo mejor en su conveniencia, él no quiere que diga eso, podrían acusarnos de estar tratando de darle la vuelta. Pero aquí lo dice Pedro, el mismo Pedro lo dice. Entonces, no hay posibilidad, aunque yo quisiera usar este texto para hablar acerca de alimentación, de régimen alimenticio, no me sirve. No me sirve porque Pedro ya dijo de qué se trataba. En absoluto no sirve, porque incluso aplicando el mismo texto para los días de hoy en la alimentación, yo creo que hay bastante que decir en relación a consumir cualquier tipo de alimento. No, de todas maneras. Bueno, amables oyentes, qué bueno que se abrió el Evangelio y en eso estamos nosotros, no somos judíos, pero somos cristianos, hemos aceptado al Señor. Así es. Usted acéptelo también, Él le dará una bienvenida y cambiará lo que tiene que cambiar para que un día entre al cielo donde todo será perfecto. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.